En el corto plazo y después de dejarse los títulos de prisa en torno al 65% desde los máximos de febrero, el título ha marcado mínimos históricos en la zona de 0,52 y desde ahí está tratando de construir un rebote, una pequeña fase de reacción que de alguna manera corrija el desplome previo. Esto le podría llevar en los próximos 10 semanas hacia la zona de resistencia que presenta en el entorno de los 0,80 que sería el último gran hueco bajista semanal. Con todo lo realmente importante es que estamos en un título en caída libre absoluta y perfectamente canalizado. De hecho, desde finales de 2013 y principios de 2014 podemos observar cómo la serie de precios es impecablemente bajista construyendo máximos y mínimos y agrescientes como no puede ser de otra manera y a su vez encajados dentro de un canal bajista de manual. Gracias. Gracias.